¡Kipix! Konnichiwa, estamos en PokeMMO y me quedé en... ir contra el líder de gimnasio vamos contra el bueno, primero contra sus achichincles a ver, muchos tienen pruebas, cual es la prueba de esas ¿por qué tengo miel? ¿por qué hay miel? ok primer enemigo ¡un payaso! veamos qué tal me va, un Arlequin no es un payaso, es un Arlequin vamos a darle una persecución ¿es tipo insecto? ¿tengo volador? no, ah, miren la persecución, se hizo daño no, me lo envenenes el crítico me lo envenenó vamos, persecución otra vez perfecto, perfecto, ya casi que así terminamos con esta tortura aguanta, aguanta Leopard persecución perfecto se va a cambiar de Pokémon Pokémon un Panzer espero que no muere en el primer ataque debo buscar otro Pokémon no me gusta mucho Panzer ninguno de los changos me gusta a ver, hay noticias aquí en mi celular no ok, perfecto sigamos fascinación ah, lo derrotó no, mandé a Leopard persecución, yo creo que con esto lo derrota no ni modo Plitzel a por él ¿qué usé? no, ni me fijé qué ataque utilice whoops ah, Timbur te va patada baja aproveche que está chiquito oh oh uy uy es en serio no le hizo nada aguanta Timbur lanza rocas aguanta esa picadura no es muy eficaz ah, no la aguanto roguenrola te va golpe cabeza diablos oja afilada él es tipo roca ya valió uy cerquita golpe cabeza derrotado perfecto roguenrola miren nada más ese roguenrola yo regreso al centro Pokémon van a hacer muchos viajes al centro Pokémon pero bueno así terminamos esta cosa más rápido ¿a quién se le ocurre? deberían dejar el centro Pokémon cerca del gimnasio no a cinco calles si no es que más curalos curalos es más ninguno me sigue ¿por qué ninguno me sigue? a ver quiero que uno quiero que elegir seguidor ahí está ¡vámonos! vámonos vámonos no he comprado ropa me encantaría comprar ropa para verme más cool pero después de derrotar a este líder de gimnasio es como que mi premio no o sea inicio el viaje así bien bien normal y termino pareciéndome una leyenda así debería ser Ash aunque sea ahora que ganó una liga no sé denle una ropa más más de líder más de campeón ¿no? a ver con permiso quítate estoy en mi helado ¿por qué hay miel? ¿por ser de tipo bicho? ¿por eso es que hay tanta miel? persecución oh no es muy eficaz Pokémon Chimbur creo que no fue Benidia tampoco iba a elegir a Pansir pero se me fue la onda no es muy eficaz ah bueno lucha foco energía lanzarrocas no ojo hoja filada lanza rocas mira te cayó una roca en la cabecita aguanta Timbur no aguanto ahí va y ahí parta es que la de tan rápido acabas de usar ladrón ¿por qué usas ladrón? bueno funcionó pero no quería que usara ladrón no vamos a usar ladrón ¿por qué no? de una vez ya igual y le quito su piedra ay ay espérate espérate Pokémon ya sé que es de tipo roca pero igual y nos sorprende el buen Blitzel no tienen que entrenarlos no quería usar a D-Wood pero ahí te va D-Wood oh genial concha filo ya no puedo subir de nivel no me digas ahora imagina que es este y no me engañan es este ok ya abrí esa puerta perfecto entonces ahora tocamos este a un payaso sigamos con el sufrimiento creo que D-Wood lanzaré a D-Wood porque así terminamos esto este sufrimiento más rápido ok D-Wood yo te elijo que termine la tortura rápido y hablo de la tortura para mí no para ellos que buena canción es así hay que subirle un poquito más el volumen ahí está que no lo escuchaba bien esa canción si me motiva concha filo otra vez otra vez hoja filada ajá pues si es muy eficaz si me está dando mucho daño a pesar de ser un D-Wood poderosísimo vamos 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 terminemos esto rápido me falta presionar este botón sigo en serio sigo sin entender los muros de miel D-Wood ya está bastante herido vamos a ver tengo algo para curarlo no saben que voy a regresar al centro Pokémon porque mi D-Wood ya está bastante herido sigo sin entender cuál es la dificultad mira un Purleón te acuerdas cuando eras un Purleón corre Purleón corre digo ya no eres un Purleón ya eres un Lippard agnología alguien alguien aquí por aquí hay un fan de de Fairy Tail él tiene un Sguablu Shiny es un Sguablu ¿no? bueno no es un Sguablu es evolución y es Shiny a ver ¿tienes alguna ropa interesante? por cierto ¿cómo estoy de pokebolas? ¿se puede decir que estoy bien? ¿ah ¿tú vendes ropa? al parecer no ninguno de los dos vamos vamos y estos estos gráficos de los personajes de qué generación son creo que del Rubí ¿no? de Remake órale a ver ¿en qué nos quedamos amiguitos? acá acá por arriba por la izquierda no sé qué pasa si vuelves a presionar los botones el último payaso de la historia y no tengo ningún tipo volador ¿verdad? ¿verdad? Pokémon Digot Digot lo va a hacer todo señores se supone que que Osho Watt viene de una nutria pero Digot parece que tiene cola de ornitorrinco y su última evolución no tengo ni idea de qué forma tiene no es muy eficaz ya veremos ¿me van a mandar al centro Pokémon de nuevo? Digot concha filo vamos vamos no tengo tiempo que perder fíjense que estaba jugando Pokémon Go y me he dado cuenta de algo este que también le pasa a algunos este jugadores que no sé estás en medio de una incursión o un gimnasio o lo que sea y resulta que que pues tienes que quedarte ahí porque si te alejas demasiado se cancela la incursión o la pelea que estás teniendo lo cual se me hace injusto ya que algunos usuarios el GPS se les aloca y se va hasta quien sabe donde regresa y para entonces ya se perdió la conexión con el gimnasio y valió todo y eso no me gusta no puedo disfrutar ni siquiera de derrotar al equipo Rocket en paz porque mi mono se va de allá para acá y es en algunas zonas no es en todas pero desespera luego si parece que si hay mucho viento mi GPS se vuelve loco mi no gustarme a ver antes de enfrentarme a ese cuate roguenrola vas a la cabeza muchas gracias de nuevo mis Pokémon de tipo bicho están deseando combatir contra ti bueno vamos 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 y en serio tienes que estar arrodillado me das asco no sé a quien se le ocurrió ese diseño golpe cabeza vamos aunque sea si le alcanza a dar un golpe de cabeza perfecto no me late pero Pansir vas a tener que entrar en escena vamos a dejar a los mejores para el final Pansir ambiental es una calcinación creo que terminó la la music va lucha calcinación no le hice mucho daño ¿verdad? Timbur patada baja y no no es muy eficaz ay aguanto lanzarrocas ¿por qué no usé lanzarrocas desde el principio? Diego ahora sí hay escena porque Plexi no va a durar nada lucha con Chafilo o no me ha cambiado el Pokémon es muy eficaz Hidropulso tenemos un ataque tipo agua y hoja afilada es muy efectivo contra los tipo agua así que ay que aquí el bueno es Pansir pero no está tan fuerte que digamos vamos se golpeó así mismo perfecto ¿qué? ah usó una vaya sidra Hidropulso otra vez no había elegido con Chafilo me lleva ay no si se me dio se me quedas Tulipart no ya perdí persecución no va a estar difícil con estos Pokémon tipo necesito un fuego un tipo fuego o un tipo volador en efecto Blitz no le hiciste nada voy a ir en busca de un Pokémon volador no solo que esta señora le compre sumo de vallas 20% natural que restaura 20% de un Pokémon Super Poción vamos a bajarle ¿qué? no mejor lo hago con el mouse porque no entiendo aquí como funciona esto comprar listo comprado ¿he obtenido qué? ay me llevó a la Pokébola no puede ser aquí está ratas arriba habrá Pokémon interesantes es que va a estar difícil derrotar a este líder de gimnasio voy a ver si más adelante encuentro hierba para no sé atrapar un volador ¿o tengo MTs que me sirven? poder presión avivar avivar no no ah perfecto un Darumaka golpe cabeza fíjense que Darumaka como tal el Pokémon no me gusta pero su evolución sí Darumaka es tipo fuego y lo quiere en mi equipo vamos vamos yo creo que con este golpe que le va a dar Roggenrola con eso va a bastar perfecto mochila una Pokébola normal vamos mira no quiso a quien sea Blitzel no 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 pero quiero capturarlo como es que te estás volviendo tan pesado déjate capturar mochila ¿cómo la ve? vamos una más ahí está por fin se hizo el difícil pero lo logré vamos a seguir atrapando Sandile no huida no es de mi interés un Sandile si me sale otro Darumaka será muy bien recibido no manches un Scraggy que horror como odio ese Pokémon y como odio que Ash haya atrapado un Scraggy es el Cholo es el Pokémon Cholo perfecto voy a descansar ¿me recuperan mis peces o solo mi salud? a ver sí recuperan mis peces perfecto no huí quiero huir no me interesa eso quiero quiero otro Darumaka y dale con el Scraggy que no me interesa quiero un Darumaka no puedes huir que no te vas a ver como sí escapo huida no puedes huir que fastidio eso no hubiera ok Scraggy así lo quieres así será Pansir yo te elijo como todo un Cholo a fuerzas quiere pelear me confundió no te pegues a ti mismo perfecto va a bajar mi precisión me pegué vamos vamos sigue usando calcinación quema a ese Cholo quémalo ok Lippard te va es que por qué no puedo huir no me interesa este Pokémon no es efectivo vámonos ya a curarlos espero que me salgan más Darumaks quiero que sea un Darumaka más uno no pido demasiado solo quiero un Darumaka más Darumaka Darumaka vamos vamos otra Darumaka más vale que te dejes atrapar Darumakita vamos otro golpe cabeza otro golpe cabeza y usamos una bola para más rápido pero píjsale hijo píjsale muy bien mochila Superbow listo te vas a quedar ahí ¿verdad? ¿verdad que sí? hijo de la mañana es muy eficaz ¿qué más tengo? Xanabol este sí es machito a ver a lo mejor requiere de otro golpe cabeza pokebola ve perfecto ya se queda ahí ahí va a ir por eso y otro Scraggy de veras ya nos falta un minuto para terminar vamos a escapar no puedes huir ¿por qué no? yo quiero huir pokemon vamos a ver si elijo a Lepard puedo huir se me tocó una coca perfecto vámonos más Lepard te voy a poner hasta arriba oh tres darumacas qué intenso vemos qué pasa de todas maneras hoy 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 no vámonos están muy poderosos si me dejaran sacar a dos pokemon aunque sea pero parece que no se puede escapemos de esos darumacas ahí hay la carretera perfecto perfecto ya tengo darumacas va a valer ese líder de gimnasio me da como son la oreja esperen listo es que neta ese líder de gimnasio se manchó pero con con estos darumacas en el siguiente capítulo se arrepentirá mientras tanto en este capítulo yo me arrepiento yo espero que con esos darumacas se pueda es más antes de que se me olvide de una vez los cambiamos antes de terminar el capítulo turumaca por este y por blitz ahí está terminamos bueno como hasta aquí el gameplay espero que les haya gustado aunque no creo porque no avance nada absolutamente nada yo me despido say 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 yo nada